Tú tocas ahora el caso Ayotzinapa. Es un caso que conozco bastante bien porque aquí en la Secretaría de Gobernación, junto al presidente, lo llevamos, le damos seguimiento. Cada semana tenemos reuniones para ver qué sigue respecto, sobre todo, a encontrar a los jóvenes en la búsqueda, pero también en el propio proceso. El proceso es tan burdo que podemos nosotros demostrar que fue a través de una sentencia del Poder Judicial donde se liberaron a más de 50 personas, que muchos de ellos participaron en los hechos. Un juez que dijo, a ver, se supone que hay indicios de que pudieron haber sido torturados, le pide a la fiscalía, le da un plazo de, para no mentir, 10, 15 días para que pueda presentar las pruebas de que no fueron torturados. O sea, fíjense lo contradictorio de todo eso. O sea, ahora tu fiscalía, o sea, no es la otra, demuéstrame las condiciones de tortura. Y no decimos que no los hayan torturado. Sabemos que eso sucedió. Pero lo que es increíble que sucediera es que le dan a la fiscalía ese plazo que se conoce, es insuficiente para el tipo de pruebas que se necesitan hacer. ¿Pasa el plazo? ¿Incluso se pide una ampliación? No. Y van todos para afuera. En un caso tan emblemático como Ayotzinapa, se queda uno helado. Dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cuánta gente que sabemos está en el reclusorio? Incluso las prácticas anteriores, pues la tortura con todo respeto, pero en las administraciones anteriores era una práctica bastante utilizada. Y no tienen este tipo de beneficios todos los que están presos. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, como en muchos otros, también en casos emblemáticos, creo que el Poder Judicial no ha actuado apegado a la ley. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!